No veo la hora que se acabe esta maldita fiesta. Pero debe inventar cualquier cosa para impedirla, no sé. Un viaje de negocio, cualquier cosa, maldita sea. Primero, primero el microbusero ese con Liliana y ahora la llegada de Claudia. Al fin solitos, Nachito. ¿Qué haces acá? Quería darte la oportunidad de que brindemos juntos como es debido. No tengo motivos para brindar. Ay, ni siquiera por nosotros. Qué caramba eres. Vamos, por los viejos tiempos. No está envenenada, tranquilo. Si eso te tranquiliza, está bien. Chin, chin. Ya sabía que ibas a cambiar las copas. Me encantan estos encuentros clandestinos que tenemos. Ay, mi Ignacio, no te comportes como un niño. Pasa lo que tienes en la boca. Pasa. ¿Tú crees que me voy a tomar el afán de envenenarte en tu propia casa? No soy tan mala como crees. Claudia, vete, nos pueden ver. ¿Quién nos puede ver? No hay nadie. Aquí también has puesto camaritas de seguridad, Nachito. Sí. Sí, no te creo. Has perdido tu habilidad para mentir. Claudia, entre tú y yo ya no hay nada. Ah, ¿por qué tú no quieres? Todo podría ser como antes. Pero, ¿pero cómo todo podría ser como antes? Si tú trataste de matarme. ¿No te acuerdas que tú también me hiciste mucho daño? Bueno, ahora ya estamos a mano. Lo siento, Claudia, pero no confío. Vamos, sé que te mueres de ganas de que todo vuelva a ser como antes. No, Claudia. No te creo. Bueno, sí, un poco, pero... Pero nada. ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Gordis! ¡Gordito! ¿Qué haces aquí? Vine a buscar algo. ¿Qué cosa? Un documento. Ay, ¿ni en el día de mi cumpleaños puedes dejar de pensar en el trabajo? Bueno, tú sabes cómo soy yo, Isabela. Bueno, anda, sal y diviértete, ¿sí? Sí, vamos. Por mientras yo voy al baño. No, no, no. ¿Por qué? Porque, porque así estás perfecta que hagas hacerme el baño. Ay, gordito, voy a retocarme, solamente un momento. Pero, Isabela, por favor, te están esperando. Gordito, no me voy a demorar. Pero estás perfecta. ¿Y eso? ¿Hay alguien adentro? No. ¿Acaso no escuchaste? No, no escuché nada. Vámonos a la fiesta. Te deben estar esperando. ¿Cómo la dueña y el santo no van a estar? No. Quiero saber quién está aquí. No hay nadie. Vámonos. Vámonos, Isabela, por favor. ¡Hasta laством de la fiesta. ¡Hasta la semana! Gracias por ver el video.